Voy recorriendo historias y momentos de un amor Desaparezco horas con segundos pero hoy Es día seis y no sirve de nada El día pasa y no sirve de nada Amanece otra historia, va empezando un escalón Viene sufriendo tiempo atrás de un día como hoy La vida va golpeándonos la espalda Estamos la cruz cargándola en el alma Aquí me estoy imaginándome las mismas cosas que me destruyen Yo escucho una voz y va gritándome las mismas cosas que yo siempre siempre amé ¡Suscríbete al canal! La vida va golpeándonos la espalda Mi vida se hunda lágrimas de nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!